hola amigas cómo están sean bienvenidas a un vídeo más el día de hoy me las traje a surtir un poquito de lo que es mi despensa más que nada lo que me hace falta y en esta ocasión yo me vine a un bodega ahorrera hace mucho que no venía a esta tienda y la verdad sí me sentí como muy perdida algunas cosas no encontraba así que bueno yo quise venir aquí porque ocupó un jarroncito lo estuve agarrando la verdad no me gustó tanto pero bueno está a 22 pesos me hace falta ahorita les cuento cómo me fue con ese jarrón y pues bueno amigas acompáñenme a ver este vídeo y espero que les guste mucho estas son las compras que acabo de hacer no fueron tantas fueron casi mil pesos aquí y la verdad no quise traer tanto porque como que ya estoy acostumbrada a ir a otra tienda que este no sé como que hay precios que se me hicieron algo caritos entonces pues nada más me quise traer este perdido ahorita me traje lo que me hace falta que es el jabón para lavar sal no tenía y bueno el aceite pero pues estos nada más fueron poquitas cosas que estuve comprando y lo que me estuvo pasando con el jarrón es que no me lo traje si si está cobrado pero no me lo pusieron en el carrito yo pensé que me lo habían puesto porque pues no me iban a estar empacando el jarroncito en la misma bolsa donde me estaba poniendo la despensa pero bueno fue un error mío que no me fijé que no lo habían puesto y pues bueno ya ni modo yo quise ir a esta bodega ahorrara porque precisamente ocupaba ese jarroncito para en una plantita que aquí se ve en la mesa y también estar comprando el jabón persil que la verdad ya tenía muchas ganas de comprarlo de estar comprando otro tipo de jabones para lavar y es que a la tienda a la que voy casi siempre no tienen mucha variedad en jabones líquidos por eso también es que quise cambiarle un poquito y estar yendo a la bodega ahorrara y en lo que continuó guardando las compras también voy a poner a cocer una sopa voy a estar haciendo unos macarrones de queso de hecho voy a hacer una comida súper fácil porque la verdad ya es un poquito tarde y pues ya la verdad ya traemos hambre así que estaré preparando algo súper fácil este jabón persil es de 4.6 litros y mi contenedores de 2 litros así que este pues la mitad la vamos a estar reservando el día de hoy no voy a estar lavando porque está lluvioso pero bueno ya por lo pronto ya tenemos jabón para lavar y ya veremos qué tal nos funciona este jabón y Gracias por ver el video. Y listo ya estuve acomodando aquí las pocas compras en el área de la despensa es un es un área muy pequeña pero sabiéndolo acomodar si cabe todo y bueno lo que me hacía más falta era el botecito de sal el aceite porque ya me quedaba muy poquito y este y pues bueno aquí ya quedó muy bien organizado. Aquí de este lado también ya quedó surtido lo que es el área de lavado me quedó la mitad de este galón del líquido este se va a guardar y bueno aquí ya esto quedó listo. Y esta es la planta que tengo que es la que quería estar este colocando en el jarroncito la tengo en agua porque es un es un pedacito que estuve cortando de este de la que tiene mi mamá y ya me la estuvo dando pero bueno ya será en otra ocasión. Creo que esta planta es Julieta o teléfono así le llaman la verdad este no estoy segura pero bueno mi mamá me dijo que se llama Julieta y pues bueno por lo pronto aquí la voy a tener en la mesa. La comida ya también ya bueno esto ya quedó listo son los macarrones puse las dos cajitas quería poner arroz y los niños iban a estar comiendo esto pero siempre puse las dos cajitas algo más rápido y aquí ya tengo el pollo los salpimenté le puse poquita paprika los voy a dorar bueno ahorita se están cociendo le puse una cucharita de mantequilla y miren ahorita se están cociendo y ya que se termine lo voy a dejar poquitito que se dore para que no vaya a quedar muy reseco y eso va a ser la comida de ahorita. Hola amigas como están oigan creo que el día de ayer no la saludé de frente así que muchísimas gracias por estar aquí acompañándome hoy ya es otro día vamos a salir a comprar verduras y frutas vamos a ver cómo están los precios así que vamos a ir directamente a una frutería porque la verdad el día de ayer si se me hizo muy cara la cebolla la papa me traje bien poquita así que bueno vamos a ir a surtirlo y ya estuve llegando aquí yo me vine como una central de abastos aquí encontré precios bajos de buena calidad la fruta y la verdura no les puede grabar tanto porque no encontré un carrito para estar guardando mis cosas ya estamos aquí en la casa y estas son las compras que acabamos de realizar no me gusta comprar tantas cantidades de poquito para que no se me empiecen a hacer feas las verduras las frutas así que bueno eso es todo lo que estuve comprando ahorita me estuve encontrando las tres carteritas de huevo por ciento veinte pesos porque los compré en un lugar que es como eh pollería avícola eh no sé cómo se llaman esos esos negocios pero es donde venden puro pollo huevo entonces ahí lo encontré bien económico las tres tapitas por ciento veinte pesos eh también tenían en oferta las cajas de galletas en veinte pesos cada una me las traje y bueno esto es todo lo que estuvimos comprando compré chile poblano porque se me antojan unos chilitos rellenos yo creo que mañana los hago porque ya ahorita es algo tardecito también compré esta bolsita de jamaica y la verdad no compré tanta fruta solamente lo que es mango la fresa y la papaya pero bueno estas son las compras de las frutas y verduras que acabamos de realizar voy a comenzar a lavar las frutas y verduras a desinfectarlas yo utilizo este desinfectante que estuve comprando en bodega ahorrera no recuerdo cómo se llama pero es este botecito azul también con este yo desinfectaba las fresas pero este como que agarran el saborcito entonces ya no lo hago así ahora yo le para desinfectarlas utilizo vinagre blanco un chorrito y ya con eso siento que no agarra mucho el sabor como con el desinfectante por muy poquitas gotitas que le pusiera y muy poquito tiempo que las tuviera siento que agarraba luego luego el sabor entonces ya lo cambié por vinagre y la verdad este pues así lo he estado haciendo y me funciona muy bien y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oigan, pues ya acomodé lo que va aquí en el refri. Esto fue lo que acomodé de los huevos. Aquí abajo los acomodé en una vasijita y bueno, así es como quedó. Aquí dejé estos chilitos porque los voy a hacer en espagueti, un espagueti verde. También las fresas, ya las estuve desinfectando. Voy a hacer unas fresas con crema. Así que bueno, yo ya voy a empezar a hacer la comida antes de que se haga un poquito más tarde. Y ya con el resto de los chiles, yo creo que mañana me hago esos chilitos rellenos porque ahorita sí ya es muy muy tarde. Aparte no puse a descongelar la carne. Y bueno, ahorita por más rapidito el espagueti y también voy a hacer unas tortitas de papa con atún. Amigas, y pues aquí ya no les grabé cuando estuve licuando el chile poblano ya limpio, desvenado. Con una barra de queso Philadelphia, un cuadrito de rico pollo y un poquitito de leche para que se pueda licuar muy bien. Ahí también le puse un poquitito de cilantro para que le diera un saborcito bien rico y quedara un poquito más verde. Igual aquí cuando estuve cociendo las papas, le puse atún, queso panel así poquito, un huevito y pan, no, galleta molida. Y pues eso fue todo y así es como quedaron estas ricas tortitas de papa con atún. Oigan, pues ya terminé con la comida, ya vamos a comer. Miren, aquí tengo el platillo. La verdad quedó bien rico. Así que pues bueno, ya hasta aquí voy a estar despidiendo este video. Muchísimas gracias por haberme estado acompañando. Les mando bendiciones y nos vemos en un siguiente video. Bye.